Esta semana con la llegada de la excavadora se completa el equipo de nuevas maquinarias para el mejoramiento de los caminos por parte de la Municipalidad de Buenos Aires. Se trata de nueve equipos que llegan a reforzar los diferentes trabajos de la Unidad Técnica de Gestión Vial. Ahora solo queda esperar la llegada de tres vagonetas para completar en su totalidad la compra de la maquinaria. En los diferentes frentes de trabajo ya se encuentran operando las dos niveladoras, dos retroexcavadoras, dos tractores, dos compactadoras y esta excavadora. Los recursos provienen del préstamo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal de dos millones de dólares, donde una parte se está invirtiendo en estas nueve máquinas. El alcalde José Rojas manifestó que la compra de esta maquinaria es histórica para el municipio, ya que considera que era necesario y urgente contar con el mismo. Somos un cantón con una gran extensión en caminos cantonales. Este nuevo equipo nos garantiza ahorro económico en nuestro presupuesto, por la simple razón que ahora se reducirá las contrataciones con empresas privadas, aseguró el jerarca municipal.